Acaban de partir los ciclistas y ya están pasando autos Gracias por ver el video Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Ahora con dije, ahora. Es que es un pozo vino. Bueno, pobre, por eso le digo, me dice usted que es historiador. Pero no conocemos todo, todo, todo la historia, imagínense. Pero esa es historia del Perú. Yo soy sociólogo, solo investigo porque viajo por los pueblos.